Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 12 de la Premier League de la Liga Inglesa. Chicos, antes de comenzar con el vídeo ya sabéis como siempre que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tiene mi canal de Telegram gratuito, donde subimos apuestas gratuitas día tras día, obviamente cuando hay fútbol. Tampoco olvidéis chicos que todo el mundo que está viendo este vídeo tenéis que darle al botón de suscribirse porque es gratis para yo ver mucho apoyo en el vídeo y animarme y traer la próxima jornada número 13 de la Premier League y de las demás ligas importantes del mundo. También quiero ver muchos likes, mucho apoyo chicos. Así que bueno, ya sabéis que ya han habido partidos de Champions League y ya han terminado pues la fase de clasificación para la Champions League. Actualmente que estoy grabando este vídeo jueves, lo estoy grabando más o menos a las 9 de la tarde, hay partidos de Europa League, así que bueno, partidos como por ejemplo el Arsenal, el Tottenham que está jugando actualmente, el Leicester que también tiene partido y está jugando, así que bueno, no voy a poder saber ese resultado porque ya sabéis que ya sé que os gusta que os traiga estos vídeos con antelación porque a medida que van avanzando los días para estos partidos van bajando las cuotas, así que chicos ya me dejo de enrollar, vamos a comenzar ya con el vídeo, vamos a empezar directamente con un Leeds contra el West Ham, un partido complicado, la verdad es que es un partido de difícil pronóstico porque los dos equipos, el Leeds es el equipo recién ascendido pero que están haciendo las cosas muy bien y el West Ham que tiene un equipazo pero que todavía no consigue arrancar de todo, de lo esperado, así que os enseño cuatro mercados que me gustan, en ambos equipos anotran yo creo que mínimo un gol por cada equipo habrá, yo creo que sí, luego incluso los goles pueden haber, un 2-1, un 1-2, incluso un 2-2, pero yo firmaría más un 2-1, así entrarían todas las apuestas, que como estáis viendo me decanto por el equipo local, el West Ham es un equipo que a mí me gusta, que tiene jugadores interesantes y que puede haber sorpresas en este partido, pero los Leeds como equipo y como están jugando, la verdad es que están bastante bien, así que por el empate no cuenta a favor de los Leeds, sí que es verdad que este partido apesta a empate, pero no me gusta apostar directamente a empates, así que me decanto por el empate, no cuenta a favor de los Leeds, en caso de que empate nos devolvería lo apostado, para que la apuesta sea acertada tiene que ganar los Leeds y que los Leeds ganará una de las mitades del partido, también me parece algo más que interesante, vamos a ver, uy no, este partido no, es el primero que lo tenemos por aquí, y lo dicho chicos, partido complicado, partido en el que la verdad es que puede pasar de todo, hay alguna que trabaja por parte de los Leeds, alguna que otra importante, pero como estáis viendo la clasificación, los Leeds están en decimocuarta posición y el West Ham que está en octava posición con 17 puntos, bueno, el West Ham que viene de perder en casa contra el United, de una racha de un 2-1 al Aston Villa, de ganar al Sheffield, de ganar al Fulham por la mínima, así que partido difícil, partido en el que yo os recomiendo que entréis con un este bastante bajo para este partido, porque puede pasar absolutamente de todo, vale chicos, así que cuatro mercados en los que yo le entraría, pero con un este más bajo. Wolves contra el Aston Villa, partidazo, también partido tremendo, partido en el que también puede pasar absolutamente de todo, porque los dos equipos están bastante bien, incluso yo diría que el Aston Villa está un pelín mejor que el Wolves, pero el Wolves tiene un equipo tremendo, tiene un equipo muy bueno, que tiene jugadores también bastante interesantes, así que tres mercados que he encontrado sería el ambos equipos a notarán, yo creo que mínimo un gol por cada equipo puede haber fácilmente, sinceramente, y ahí tenéis a un 80, el ambos equipos a notarán se paga bastante bien. Luego, el empate no cuenta a favor de los Wolves, en caso de que empate nos devolvería lo apostado, también es un partido que ha prestado empate, pero yo me decanto más por el equipo de los Wolves, ya por equipo, porque me parece que tiene un equipo mejor que el Aston Villa, y que los Wolves ganará una de las mitades del partido a unos 66, también me parece algo que puede darse, sinceramente, me parece un partidazo, los dos de estos primeros partidos de esta jornada son partidos difíciles, además de que el Aston Villa viene con bastantes bajas, alguna que otra importante, los Wolves también con la de Jiménez, que es una baja también muy importante para los Wolves, pero esa posición la pueden cubrir, como estáis viendo, van décimo los Wolves y el Aston Villa décimo segundo, con una racha un poco mala, como estáis viendo, de un 1-2 perdiendo contra el Brighton y con un 2-1 contra el West Ham, así que, bueno, los Wolves que viene de una rachita también un poco irregular, perdiendo contra A4 contra el Liverpool, y ganando incluso al Arsenal por un 1-2, así que estos tres mercados son los que más me gustan para este encuentro. Partidazo, tremendo, 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 el clásico de los City o el derby de la ciudad de City, de Manchester, la verdad es que es un partido tremendo, pero si me tengo que decantar, el United la verdad es que viene con la moral por todo lo bajo, viene de perder en Champions League, de no conseguir clasificarse, y el City que sobradamente se han clasificado en la siguiente fase de la Champions League, así que yo creo que este partido el City se lo puede llevar fácilmente, incluso el ambos equipos anotarán puede darse, porque esto es un derby de Manchester, entonces yo creo que mínimo un gol por cada equipo puede haber, independientemente de lo que haya pasado en sus partidos anteriores, yo creo que en este partido mínimo un gol por cada equipo puede haber, incluso goles también me lo espero, un 2-2, un 1-2, me espero más por parte del City, como estáis viéndome de canto por la victoria directa del City, aunque yo le entraría con un stake un poquito más bajo de lo normal, porque ya sabéis que estos derbys pueden pasar absolutamente de todo, y hay equipo en ambos equipos para llevárselo, pero como está de forma llegando a este partido, el City llega muchísimo, muchísimo mejor, anotará en las dos mitades el City, puede darse a cuota 2.50, es algo que me gusta, y esta cuota con este mercado de que gana el Manchester City, con ambos equipos anotarán a 3.25, también me parece algo más que interesante, así que 5 mercados que me gustan bastante, veremos a ver, ya sabemos que esto es fútbol, chico, que puede pasar absolutamente de todo, pero como equipo el City llega bastante mejor que el United, que ha quedado eliminado de esa Champions League, además de que hay lesiones importantes como las de Cavani, que han resuelto bastantes partidos por parte del United y la de Martial, que también es una baja muy importante por parte del City, sería la de Eric García, como estáis viendo los dos equipos necesitan puntuar sí o sí, para ir escalando posiciones, arrebatar esa posición a Southampton, al Leicester, que se sacan algún que otro puntito, así que son puntos en los que deben de ir a por ellos, así que estos mercados son los que más me gustan para este encuentro, Everton-Chelsea, otro auténtico partidazo, chicos, es que esta jornada tenemos partidos tremendos, así que tener cuidado, que vienen con cansancio, aunque van a venir con la moral por todo lo alto, el Chelsea que viene de clasificarse, que viene de meterle una paliza al Sevilla, y bueno, es que qué hablar del Chelsea, la verdad es que están haciendo las cosas bastante bien, claros contrincantes para llevarse la Premier este año, que todavía no se sabe el que está destacando, así que ahí estáis viendo la victoria directa del Chelsea, aunque muchísimo cuidado con el Everton, que Ancelotti tiene claves, tiene jugadores y van a luchar este partido, incluso el ambos equipos anotarán, me gusta, mínimo un gol por cada equipo, luego goles, un 1-2, 2-2, el 2-1 sí que no lo veo, porque me voy a decantar por el Chelsea, un 1-2 lo firmaría, Timo Werner, que anota en cualquier momento, es un delantero nato, en este partido puede destacar, a 1-90, pues oye, puede darse, ahí lo tenemos como opción, y luego que ganará una de las mitades del partido, el Chelsea, a 1-40, también puede darse en este encuentro, lo he dicho, partido tremendo, partido en el que no confío en el Everton, porque es un equipo que puede dar la sorpresa, eso está más que claro, bajas importantes serían la de Digné y la de Coleman, por parte del Chelsea la de Ziyech, y Hudson lo doy, también es una baja bastante importante por parte del Chelsea, pero como estáis viendo, ahí está el Chelsea, tercero de grupo, solamente se sacan dos puntitos, al Tottenham y al Liverpool, el Everton que va al noveno, ha pillado una rachita un poco mala, perdiendo contra el Olyse en casa, y empatando a uno fuera de casa contra el Burnley, dos equipos a priori que son bastante inferiores al Everton, pero bueno, yo creo que el Chelsea en este encuentro van a poder darse, pero si le entráis, entrad con un stick más bajito, porque el Everton, muchísimo cuidado con ellos, que tienen jugadores de sobras para dar la sorpresa, el Solzanto contra el Sheffield, partido en el que yo me decanto directamente por el Solzanto, por su victoria a 1.70, yo creo que puede darse el Sheffield, si no me equivoco, creo que va colista, si no me equivoco, espero no equivocarme, pero ahora os voy a enseñar esa clasificación, el Solzanto que está haciendo las cosas bastante bien, que van quintos con 20 puntos, como estáis viendo, y el Sheffield, perdón, están como colistas, de una racha que solamente tienen un puntito, así que yo creo que es una victoria para el Solzanto, más que cantada, a 1.70 y poquito más, vamos con el Crystal Palace contra el Tottenham, el Tottenham que actualmente está jugando ese partido de Europa League, que creo que se está disputando ser primero de grupo, creo que clasificados ya están, pero se están jugando a pasar como primeros de grupo, así que veremos a ver qué es lo que sucede en ese encuentro, están jugando actualmente, cuando estoy grabando este vídeo, son las 9.23 de la noche, así que ahí estáis viendo, yo creo que van a poder con ese partido contra el partido en Europa League, pero bueno, yo en este partido, como estáis viendo, el Tottenham que va primero de grupo, me decanto directamente por su victoria, incluso por los goles, que se paga bastante bien, podríamos crear apuestas, gana Tottenham y más de un gol, en el encuentro, pues bueno, puede quedar una cota por encima de dos, así que dos mercados que me gustan, pocos tengo que enseñar, de este partido, que actualmente el Tottenham que tiene partido de Europa League, no sé cómo van, me atrevería a enseñaroslo, pero ahí estáis viendo, que van primeros con 24 puntos empatados con el Liverpool, se enfrenta a un Crystal Palace que va a media tabla, y oye, vamos a cotillar, se me va a alargar el vídeo, pero aún así vamos a cotillar, a ver cómo va, cómo va el Tottenham, a ver si me sale, por favor, resultados, estáis viendo, minuto 24, 0 a 0, esperemos que mejore, porque llevo una apuesta con ellos, así que bueno, vamos ahora con otro encuentro, se me va a alargar el vídeo, Fulham contra el Liverpool, bueno, el Liverpool ya sabemos que viene con alguna que otra baja defensiva, pero aún así, yo creo que pueden con el Fulham, yo creo que van a ir sobradamente en este encuentro, además de que han pasado en la Champions, así que estáis viendo que anotarán las dos mitades del partido, me gusta bastante este mercado, a 1,80, luego que ganarán ambas mitades también, aunque si queréis entrarle, entrarle con este más bajito, a 2,62, goles, un 0 a 3, un 1 a 2, lo firmaría, la victoria directa del Liverpool, un 1,30, muy poquito, pero combinable con algún que otro encuentro, y que gane al descanso y al final el Liverpool a 1,90, no os voy a enseñar la clasificación, porque ya sabéis que van empatados a puntos con el Chelsea, con el Tottenham, perdón, y ahí estáis viendo la victoria del Liverpool, aunque tengan bajas, yo creo que van a poder con el Fulham sin ninguna duda, Arsenal-Burnley, bueno, el Arsenal que ha ganado su partido de Europa League, si no me equivoco, han pasado, partido que se enfrenta al Burnley, yo creo que van a poder en este encuentro, necesitan ya ir puntuando este Arsenal, su victoria directa se va a 1,53, incluso que anota en las dos mitades a 2,50, también me parece algo más que interesante, el Arsenal que debe de ir ya puntuando puntos, y sobre todo contra el Burnley, que es a priori un partido fácil para ellos, que como estáis viendo van decimoquintos, o sea, es que han pillado una racha mala, entre partidos perdidos y empatados, así que son 3 puntos en los que deben de ganarse o sí, ponerse con 16 puntos y ir escalando ya, si no quiere, que es lo que lo complique para el año que viene, ponerse en posiciones de Europa League como mínimo, este Arsenal, y por último, un Leicester contra el Brighton, un Leicester que también está jugando ahora mismo, que están haciendo las cosas muy bien, que pueden, son claro, contrincantes para llevarse la Premier, así que contra el Brighton, mucho cuidado con el Brighton, que estáis viendo que le entramos al ambos equipos anotarán, mínimo un gol por cada equipo creo que puede haber, el empate no cuenta a favor del Leicester, me gusta, 1'44", la victoria directa se paga 2, también me parece algo bastante interesante, y que gana una de las mitades del partido, también me parece algo más que interesante, así que chicos, como siempre, espero que os haya gustado, ya sabéis que en la descripción y comentarios fijados, de este vídeo, en mi canal de Telegram gratuito, donde subimos apuestas gratuitas día tras día, obviamente cuando hay fútbol, tampoco olvidéis, que de todo el mundo que está viendo el vídeo, tenéis que darle al botón de suscribirse, porque es gratis, para yo animarme y traer la próxima jornada número 13 de la Premier League y de las demás ligas importantes del mundo, como siempre chicos, muchos likes, mucho apoyo, apostar con cabeza, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.